Música Dice que seguirá Cristo en su honor Y dice que su mirada no cambió Dice que su muerte y su resurrección No dio la vida, no dio la vida No dio la vida, no dio la vida No, ya no quiero verte como yo Yo sí quiero seguir Y aunque la vida a veces se luma Mira, mira Que eso quizá está un ver Ay, es el amor que no hace diferencia Es el amor que domina lo suyo Es el amor que no se va dentro Dentro del corazón Es el amor que no hace diferencia Es el amor que domina lo suyo Es el amor que no se va dentro Dentro del corazón Es el amor que no hace diferencia Es el amor que domina lo suyo Es el amor que no llega dentro Dentro del corazón Que no hace diferencia Es el amor que domina lo suyo Es el amor que no llega dentro Dentro del corazón Dentro del corazón Dentro del corazón